Es lamentable seguir viendo como los padres de familia no tienen precaución al transportar a sus hijos en motocicleta y como los exponen al peligro. Existe mucha falta de cultura pero a la vez de precaución como personas adultas, donde no somos conscientes de los hechos lamentables que pueden pasar por acciones que se dejan cometer. Un así no es para los padres de familia irresponsables.